Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hablar de la M-Track 2x2 de M-Audio. Antes que nada recuerden que todos los links de los equipos que utilizo para grabar aquí en el estudio para hacer estos videos están ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Esta interfase ya llevo un tiempo usándola, más o menos será un año que he estado con ella y me ha encantado, me ha servido para los propósitos que la utilizo. Necesitaba algo pequeño para poder llevar fácilmente y esta interfase se adapta perfectamente. Me gusta bastante que es una interfase que no se siente barata, aunque su parte de arriba es de plástico los otros costados son de metal y hacen que se sienta mucho mejor que otras interfaces del mismo rango de precios. Es USB-C y también tiene un cable USB a USB-C por si no tenemos este puerto lo que hace que la transferencia de datos a través de la interfase sea mucho más rápida. Trae dos entradas, una entrada para instrumento y otra entrada para micrófonos la cual además añade un phantom power que por ser por USB-C se alimenta fácilmente la electricidad de esta interfase, no necesitamos conectarla a la pared, por lo tanto si llevamos un portátil o si solo tenemos el cable, nada más es conectarla y directamente ya está activa. Y así mismo podemos activar ese phantom power que antes sucedía que cuando uno la estaba utilizando por USB este phantom power no funcionaba en otras versiones anteriores de las interfaces que ha desarrollado Emaudio. Tenemos las dos salidas para el monitoreo y una salida para audífonos. Tenemos un nuevo knob en la interfase que es el de USB-Direct que ayuda a reducir la latencia en el monitoreo. El preamp de la interfase está bastante bien, no es nada especial, no es un preamp de tubos o algo así pero suena bastante bien y si sabemos utilizarlo vamos a sacarle mucho provecho teniendo en cuenta además que esto es una interfase portátil de bajo costo que para su precio es excelente. Estuve bastante tiempo mirando diferentes interfaces, estuve mirando la Scarlett, estuve mirando cosas de Sonus, estuve mirando cosas de Apogee, estuve mirando Universal, bueno todo lo que se puedan imaginar de interfase al final me decidí por esta, por precio y por facilidad de transporte. Además miren el knob gigante que tiene en el centro, es como el knob que se siente más barato, de resto los otros knobs se sienten de muy buena calidad. El knob del centro es el que utilizamos para subir el volumen y hay una cosa que si no me gusta que es que cuando estoy subiendo el volumen es como si se perdiera el sonido entre un monitor y otro cuando está en un volumen muy bajo, entonces tenemos que subirlo a cierto nivel para que los dos monitores estén equilibrados de volumen. De resto todo va fantástico con la interfase, a mí me ha encantado. Y pues bueno, este ha sido el review, si quieren saber precios de la interfase y todo, vayan ahí abajo a la descripción que les dejo el link para que la chequen. Recuerden que si les gustó el video, compartanlo, denle like, háganselo llegar a quien crean que le pueda servir. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publique un video que publico muchos más como este. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.